¿Qué onda familia? Después que el pueblo vomita a nuevas ideas en las alcaldías, veamos. Esto es la lista que está saliendo, aquí tenemos a una gorgojos ya, y dice lo siguiente, por el momento, datos no oficiales, nuevas ideas, perdió alcaldías en San Miguel, Usulután, Sonsonate, Antiguo Cuscatlán, o sea, La Libertad, La Paz, Aguachapán, Chalate, Cabañas, y siguen señores, sepan reconocer, y aquí hay alcaldes que deben pagar, y dirigencias partidarias que deben rendir cuentas por no escuchar, aquí va para Xavi Zabla, esperemos que él ponga su renuncia, perdió Michel Sol, ¿quién sabe los resultados en Unión Sur? Y ahí lo tienen, brother, así que esa es la lista negra que están básicamente señalados. Veamos qué es lo que dice El Salvador, mi querido presidente Nayib Bukele, más atinado nunca. Veamos, en El Salvador vivimos una democracia y decisión del pueblo se respeta. Está claro que en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de nuevas ideas. Esto es voto de castigo a las pésimas gestiones de algunos de ellos. ha realizado. Por eso, como todos pudieron notar, no me pronuncié apoyando a ningún candidato a alcalde. Sin embargo, el pueblo es sabio y los nuevos alcaldes pertenecen a partidos aliados indiscutibles de nuestro proyecto partidos, que siempre han estado ahí para apoyar todos los cambios de nuestro país. Ha necesitado, desde antes de ganar la presidencia en el 2019, además, por primera vez, desde la existencia del FMLN como partido político, obtuvieron cero diputados y cero alcaldías. Por otra parte, Arena solamente logró ganar una alcaldía. Los otros partidos de la oposición vamos en nuestro tiempo cero alcaldías. Total, la oposición junta apenas logra sumar una alcaldía. Los partidos que apoyan nuestro proyecto, 43 de 44. Aunque Nayib está diciendo eso como premio de consuelo, lo que él no está diciendo es que la gente vomitó a nuevas ideas, no lo quiso y prefirió a un PDC. No es una cuestión, Nayib, que tiene a tus aliados. No, es que aquí la reflexión que tienes que hacer es que la gente vomitó a tus alcaldes. Esa es la reflexión que tienes que hacer y es lo que vos tenés que poner tu barba en remojo. Que la gente no apoyó la pendejada de la N de Nayib y que tus alcaldes andaban ahí tomándose fotos o con vos. Eso no lo dijeron. Y no digas que no porque vimos fotos recientes con Will Salgado y con otros. Así que no vengas a darnos esa paja. Claro que si los apoyaste en un evento que ahí tuvieron. Eso salía en redes sociales. Así que ahí lo tienen ustedes. Aunque Nayib pintó esto, realmente tuvieron una gran verguiada que les dieron. Tanto fue así que si no, entonces, ¿por qué no haces la misma reflexión que hace la gorgoja ocian esta señora? Y bueno, ahí está. Vamos a ver qué más cosas estamos viendo. Y bueno, aquí tenemos una de ellas. Mira, San Miguel la perdió. Usulután también. Son Sonate, Antiguo Cuscatlán, La Paz, Huachapán, Chalate, Cabañas y Cuscatlán. Y sigue, señores. Entonces, ¿qué quiere decir Nayib? No quiere decir que la gente apoyó a tus aliados. Quiere decir que la gente vomitó a nuevas ideas. Así que, brother, ahí lo tenemos. Qué bien por el pueblo que está despertando y no se deja pendejar ya por programas de Walter Araujo que le lavan el cerebro. Y esto a mí me da mucha más fuerza todavía para seguir en este proceso de despertar. Porque no podemos dejar que nos adormezcan con la N de Nayib y la simbología que ocupaban antes los nacionalsocialistas en Alemania. Que ocupó Arena y el FMLN para adormecer. Esto es un claro rechazo a la bandera Nuevas Ideas. Y ahí lo tiene. Aunque Nayib lo quiera pintar de otra manera, no fue así Nayib. La gente vomitó a tu partido político. Eso está claro. Y en el caso de Michelle Sol, ahí todavía vale más. Porque ella anduvo diciendo que contaba tu opinión. Y vimos cómo gastaron recursos públicos para intentarle ganar a Milagro Navas. Que ustedes saboreaban ese bastión de arena y no lo lograron. El pueblo los arrasó en muchas alcaldías. Entonces, tenés que hacer una reflexión diferente, ¿no? Llevarte la campeón, debes de aprender a mí, que soy humilde. Y hago este tipo de reflexiones. Así que ahí lo tiene. Fue masacre la que le dio el pueblo al partido de Nayib. Si hubieran permitido que los diputados compitieran, como siempre, alcaldes y diputados, la masacre, te aseguro Nayib, que hubiera sido igual. Ahí porque hicieron el fraude y el chanchullo de que los exteriores votaran todos automáticamente por San Salvador. La días por ahí, ¿sabes qué fue así? Y como vos sabías eso, por eso sacaste a los diputados de Nuevas Ideas y los metiste junto con vos. Porque sabías que iba a ser masacre. Porque tus diputados son muy mediocres también. Son unos incompetentes. Y la gente no le gusta que los tengas de empleados y apoyando botones. Hay cosas que no están bien, como los mil millones de dólares que te acaban de aprobar. Y el dinero que no te está alcanzando. Y vos dijiste una frase. El dinero alcanza cuando nadie roba. Y ya van mil millones iniciando el año que te acaban de prestar para que pagues. Bueno familia, ahí le dejo esto. Aquí se acaba de pronunciar Nayib.